La obra de mejoramiento de la carretera denominada Virgen Dolorosa ha sido parcialmente culminada. Con un presupuesto de 6.900.000 soles, la empresa Alcercar realiza los últimos toques a lo largo de esta vía que abarca desde la carretera Fernando Belaúnde Terri Sur hasta la vía de evitamiento. El gerente municipal de la banda de Chilcayo señaló que la obra fue iniciada por la gestión del exalcalde, profesor Hildebrando García, pero sin tener todos los procesos culminados. Contrato en noviembre del año pasado, pero la obra ha sido iniciada sin tener en cuenta todos los aspectos técnicos y espacios de trabajo, frentes de trabajo. El primer problema fue el área de la cobertura, de la amplitud de la pista. No teníamos por este lado, que son los terrenos del gobierno regional, y por este lado los terrenos de la desmontadora o grupo Romero, como se llama, y otros vecinos más. Este ha sido un trabajo duro para nosotros poder no paralizar esta obra, porque si paralizábamos la obra, teníamos problemas tanto económicamente como que afectara a los usuarios o a los beneficiarios, más que todo a los estudiantes de acá de la Virgen Dolorosa. ¿Cómo se dio inicio a una obra que todavía no había las condiciones como para poder, digamos, desarrollarla de manera adecuada? Claro, o sea, dentro de la evaluación, pues el Ministerio de Viviente pide saneamiento físico legal de las áreas, ¿no? Pero no sé cómo habrá pasado esto, no podremos nosotros tener una información, porque esto viene de la gestión anterior. El funcionario dijo que una de las dificultades que se encontraron fue la falta de saneamiento de los terrenos por donde tenía que pasar la carretera. Pero nosotros no dijimos, bueno, como es gestión que quede ahí, la obra no es de nadie, ni de la alcaldía actual, ni de la anterior, es del pueblo, entonces va a beneficiar a la población, por tanto teníamos que hacer muchos esfuerzos, toda vez que ni tenemos recursos para poder pagar el monto establecido, porque en esta zona cuesta caro el metro cuadrado de terreno. Pero se ha llegado a acuerdos y se ha negociado de tal manera que el Grupo Romero no se ha permitido ingresar por este lado derecho, y igual por este otro lado del gobierno regional, se ha coordinado varias veces y se ha llegado, se ha llegado de todas maneras a satisfacer la obra, miren que no se ha paralizado, no se ha paralizado la obra, se ha tenido que terminar el 18 de julio y se ha terminado en fecha, con todas las cosas que pueden haberse dado, las visitas que se han dado, pero la empresa también muy responsablemente ha trabajado. Indicó que la obra ya está culminada y se proyectan a realizar otros trabajos que complementen. La obra está culminada, estamos en proceso ya, ya nos se han entregado para ya las últimas valorizaciones, y nosotros estamos en proceso de formalizar el comité de recepción, que tenemos un plazo de 20 días para hacer la recepción. La recepción, aparte de ser documentaria, es la física, mirar la calidad del pavimento, mirar la subbase, las bases, las dimensiones, y todas las metas que tienen que estar ejecutadas de acuerdo al expediente técnico. Esta obra tiene características muy modernas, modernas en el sentido, por ejemplo, que se tiene en consideración el tema de la ciclovía, se ha hecho una ciclovía por esta zona, ¿cuáles son las proyecciones en base a esta obra que ustedes como Municipalidad Distrital de Laval de Chilcayo tienen? Digamos, ¿les está colocando una valla realmente alta? Sí, la obra es, como dice usted, moderna, usted sabe que falta espacios en Tarapoto, faltan muchos espacios para el tema del campo abierto, para que la gente pueda hacer deporte, pueda hacer ciclismo, correr, caminar, trotar y recrearse. La única espacio que se le ha hecho común es la vía del aeropuerto. Esta es una segunda obra del cual está dando esos espacios, y por tanto ya lo están utilizando los vecinos en la noche, ya están corriendo, ya están haciendo su deporte. A esto nosotros estamos terminando de formular un proyecto, que es el proyecto de la Girón Aguachiaco, que reúne, que une la vía Aguachiaco, sale hasta Santa Bárbara, viene por la pista, la carretera, por el colegio, llega al óvalo, por el colegio técnico de la escuela policial, y va a unirse a este ciclovía. Y ese proyecto estamos acabando de recibir el expediente técnico para ya pasar a la búsqueda de financiamiento. Y eso va a unir y va a generar más espacios. ¡Gracias!